Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Helena Parada, soy psicóloga y desde el Centro Fuego Nuevo en línea de la Nueva Evangelización quisiera expresar mis aportes como psicóloga para invitar a todos los creyentes en este fortalecimiento de una cuarentena sana y saludable. Quisiera hablarles sobre cinco hábitos de vida saludable que nos da la Organización Mundial de la Salud. Un primer hábito es el ejercicio y el fortalecimiento del buen dormir. Recordemos que debemos tener un lugar en donde poder descansar siete a ocho horas, en donde podamos tener un espacio de silencio y de quietud para poder fortalecer nuestro proceso dentro de las cuatro etapas del sueño. Un segundo hábito de vida saludable es el buen comer. Entonces recordemos la importancia del equilibrio de las proteínas, los carbohidratos, de todas las frutas y el consumo de verduras. Un tercer hábito es el ejercicio físico, el cual tiene varias connotaciones. La primera son las pausas activas, que deben ser cada 45 minutos si nosotros estamos mucho tiempo en un computador o estamos haciendo algún tipo de actividad sedentaria. tenemos también todo el ejercicio frente a la actividad física, la cual requiere un tiempo de 150 minutos semanales, según nos dice y nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. También tenemos un tema del deporte, que pues aunque en este momento no lo logremos hacer en espacios abiertos, tenemos la capacidad y las condiciones para poder hacerlo también en los espacios donde estamos en este momento viviendo y cohabitando con las personas con las que compartimos nuestra vivienda. Tenemos otro hábito que es el hábito de la higiene. Entonces para que tengamos en cuenta que hoy más que nunca necesitamos fortalecer este hábito de vida saludable para poder descartar problemas de salud, desde infecciones, problemas dentales, dermatológicos, el mismo contagio del coronavirus. Entonces fortalecer el proceso de la higiene. Tener en cuenta como hábito de vida saludable evitar el consumo de productos tóxicos como sustancias psicoactivas. En este caso tenemos alcohol, tabaco, sustancias ilícitas como las sustancias que no están legales en Colombia. Y fortalecer también la salud mental. Para eso necesitamos tener un bienestar emocional y psicológico, poder compartir de una manera mucho más fortalecida y más amorosa con las personas con las que compartimos. Recordar que hay personas que en este momento no están con nosotros, pero tenemos medios para poder fortalecer también ese equilibrio y esa salud mental. Y recordemos también la importancia de la actividad social. No nos quedemos solamente en el celular. También intentemos fortalecer ese proceso de acompañamiento con el otro. Tenemos las redes para que podamos comunicarnos con esas personas que amamos. Entonces no olvidemos que tenemos hábitos de vida saludable que podemos fortalecer en este momento en la cuarentena. Dios los bendiga y espero pues que gracias por la compañía que tenemos y recuerde que estamos utilizados e invitados para cuidar a otros así como nos cuidamos a nosotros mismos. Mil bendiciones. Gracias.